pero también serán libres de COVID-19. Para ello, todas y todos tendremos que obedecer estos protocolos con mucha responsabilidad. Así, solo podrán entrar simultáneamente a las casillas dos botantes a la vez. Deberemos mantener la sana distancia en la fila. Habrá que hacer uso obligatorio de gel antibacterial. Las mamparas no tendrán cortinas de plástico para reducir las superficies de contacto y se ubicarán de manera que se garantice la secrecía del voto. También pediremos a la ciudadanía llevar consigo su propio marcador o bolígrafo y, si utilizan el de uso común, éste se sanitizará constantemente. También, cada tres horas se interrumpirá la votación para sanitizar las casillas y será obligatorio el uso del cubrebocas dentro de los centros de votación. Desde ahora, invito a todas las ciudadanas y ciudadanos a portar el cubrebocas para ir a votar, pues no se permitirá la entrada a las casillas sin él. Y, en su caso, se les proporcionará uno a quienes lo hayan olvidado. En una elección en la que estamos convocados a votar más de 93 millones de personas, en más de 163 mil casillas y en plena pandemia, es muy importante que todas y todos nos cuidemos recíprocamente y seamos muy responsables. Las autoridades electorales nos estamos preparando para garantizar, como ha venido ocurriendo desde hace ya muchos años, que no haya fraudes electorales y que los comicios se den en condiciones de legalidad, equidad, certeza y ahora también de seguridad sanitaria. De cara al proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia, infórmate, involúcrate y participa. Porque con tu INE contamos todas, contamos todos.